hola bueno en este vídeo ok dale en este vídeo voy a hablar sobre el tema del misterio de amor que me están diciendo me invitaron a ir a una comida ahora ya fue todo el mundo para la comida y yo le dije no tengo voy a grabar un vídeo ahora me tengo que bañar no hubiera que la gente que me agita así me desespera viste entonces está me tengo que bañar pero quería hacer este vídeo quiero hacer este vídeo igual voy a hablar un poco y después hacemos otro y tengo material armado ahí ya pronto para hablar de otros temas también que estuve escribiendo ahí para mostrarte en la cuadernola la cuestión es así todo lo que yo digo está es una hipótesis de lo que yo pienso acerca de lo que he leído de lo que he investigado y lo que he visto después te voy a poner abajo en la descripción o en la cajita de comentarios mañana hoy no porque hoy agarro y cuando me entra a bañar ya agarro y lo dejo subiendo al vídeo pero mañana o pasado o revisa el vídeo y yo voy a dejar material para que vos veas está para que vos consultes cuando yo vi la entrevista el primer material que yo tuve contacto con este tema fue la entrevista de andrea victoria cano en el canal toro y pampa pero creo que en toro y pampa está más corta la entrevista hay otra que es como de dos horas donde ella habla de lo del misterio de amor que dice que cuando el hombre y la mujer acá en la tierra se juntan y sobre todo después que tienen relaciones sexuales el hombre o la mujer también no me acuerdo bien pero creo que era el hombre pierde el interés en la mujer y la mujer en el hombre como que la relación sexual nosotros acá vamos a estos órganos que tenemos biológicos no hay ningún órgano del amor o sea son órganos reproductor es nada más es como para el instinto y nada más a perpetuar la especie y nada más nada más a perpetuar la especie y por eso a como este tipo de órganos digamos como que en la falla está en estos órganos que tenemos al no tener estos órganos para amar del amor que sería por ejemplo capaz que un beso es más es más un acto de amor que una relación sexual porque si vos te pones a pensar es hasta como grosero lo de la relación sexual es como muy animalesco digamos muy animal digamos por eso se dice que nosotros acá tenemos que renunciar a todo lo de la matrix y lo peor y las pruebas más peores que tienen la mujer y el hombre también cuando van a hacer lo del fuego frío porque es lo del fuego frío justamente el hombre no puede ceder a la pasión caliente con la mujer entonces también hay unas pruebas que hacen los iniciados antes de salir de la matrix y lo llevan a un lugar donde hay unas mujeres divinas así imagínate las mujeres más lindas que puede haber acá en la matrix y están todas ahí con unas ropas atractivas y lo tientan al al iniciado no al que se quiere iniciar en eso lo tientan y dice que si él pasa la prueba que no se va a dormir con las mujeres con ninguna es capaz de decirle que no salva la prueba significa que ya tiene el fuego frío adentro y que él puede llegar a a domar vamos a decir a una mujer cali que viene a ser una mujer con alma y espíritu increado tiene que tener los dos también porque la mujer también tiene que pasar su prueba vamos a decir la del hombre es no caer en la tentación y la de la mujer es no caer en la tentación de ser madre y otra cosa más no me acuerdo cual otra cosa era que decía pero creo que es de tener relaciones sexuales también por eso el tantra habla sobre el tema de este se le llama la vía seca está la vía húmeda y la vía seca la vía seca es para no eyacular porque la fuerza y la potencia no sé si decirte del bril pero la potencia de nosotros la potencia del espíritu se concentra en en este en el semen tanto del hombre como de la mujer por eso te dicen que tenés que mandarlo para la cabeza el tantra te dice que la eyaculación la mandas para la cabeza como que vos haces un acto mental digamos primero lo tenés que practicar vos solo entonces el el maituna creo que es es el acto que tienen relación sexual una pareja en el tantra este de la vía seca que es la vía rápida de liberación vos agarrás y en vez de eyacular la mandas al semen para la cabeza y la mujer creo que también como con un acto medio imaginario así agarra y y no sé lo imagina que lo manda para arriba y lo manda para arriba es como que vos decís bueno voy a saltar la cuerda por ejemplo no entonces digo bueno primero salto con la pata izquierda y después salto con la derecha entonces vos primero lo imaginás y después lo haces algo así y con esto sería algo lo mismo que vos decís porque cuando vos no te imaginas nada y no lo pensás lo haces como como instintivamente lo tirás para afuera porque a nosotros no nos han enseñado eso no se trata de reprimir la sexualidad desde ningún punto de vista ¿tá? porque no es un acto vamos a decir este represivo del instinto ¿tá? sino de canalizarlo bien o sea justamente lo que te hace que vos pierdas energía vital es que vos tengas una pareja sexual por ejemplo una mujer o un hombre insaciable 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 por ejemplo que quiere todos los días por ejemplo y si vos este no estás muy acostumbrado y vos vamos a suponer que vos no estás muy acostumbrado y lo vas a tirar siempre para afuera y esa persona pasa a ser como un vampiro energético que vos tenés esa pareja por eso se decía que los los espartanos los guerreros y esto y lo otro tenían la mujer y se casaban después de la guerra antes no antes no porque no podían ir y no podían salir a luchar así este habiendo estado con una mujer la noche anterior o incluso unos días antes por eso te hablamos de la abstinencia sexual como primer este como primera vía para recuperar el poder mental para después con la mente empezar a dominar el cuerpo ¿da? que es la materia lo que yo te digo siempre de la voluntad esa del bril ¿da? empezar a redirigirla redirigirla en el sentido correcto en la orientación correcta y ese es el modo primero con la abstinencia y después aprendiendo a redirigir la eyaculación del hombre ¿da? eso después algo más que quiero decir también es que esto sí eso que te dije es así ¿da? quédate tranquilo que está bien esa parte ahora esta otra que te voy a decir ahora no estoy segura se dice que para salir de la matrix vos tenés que no se dicen dos cosas diferentes opuestas no tenés que estar con nadie tenés que renunciar a todos los deseos esto o lo otro ¿da? pero eso fue lo que dijo Andrea en la entrevista que no sé de dónde sacó ese material pero Andrea tiene mucho conocimiento pero yo también pienso otra cosa y ella dice incluso que tu pareja tu pareja original está afuera de la matrix la pareja como ese recuerdo porque a vos te dicen acá en la matrix te metieron lo de lo de Romeo y Julieta lo de la media naranja y vos decís todo eso es un lavado mental del cine de esto y lo otro sí pero todas esas cosas también están basadas en verdades simplemente está desfigurado ¿entendés? bueno y si está desfigurado es probable que no esté acá la pareja tu pareja original la que vos buscaste siempre y decís ¿dónde está? ¿dónde está esa persona que yo quiero encontrar? con el que yo voy a estar siempre esto o lo otro ¿entendés? eso que no se va a terminar nunca o sea cuando vos decís como me pasa a mí por ejemplo con todo en general me pasa no es que me pase solamente con esto estoy podrida de los ciclos ¿me entendés? estoy podrida de los ciclos que tenés un ciclo bueno porque te viene el otro malo de que esto o lo otro entonces todo eso claro todo esto de los ciclos es Matrix digo yo entonces lo que yo quiero no está acá está en el lo que estoy anhelando en el fondo es la eternidad es la liberación de mi espíritu ¿da? y en ese plano donde yo estaba con mi pareja original ¿dónde está? digo yo lo voy a buscar en todas las dimensiones que esté en esta, en la otra cuando me muera y en todas las que sea necesario se dice que eso incluso es como como esa comunión que vos querés hacer con tu espíritu en realidad porque vos primero tenés que encontrarte contigo mismo cuando vos te encontrás bien contigo mismo la verdadera conexión con tu ser ahí vos te vas a encontrar con el otro ¿eh? con el otro que es que lo vas a ver afuera en forma de arquetipo ¿da? puede ser si sos hombre la mujer y si sos mujer el hombre lo vas a ver cuando vos estés integrado y se van a encontrar y nadie los va a poder separar ni nadie va a poder nada va a hacer que esa pareja se desgaste ni esto ni lo otro ni aquello ¿entendés? por eso es tan importante el tema de la integración ¿eh? todo lo que hablamos siempre ¿entendés? y que a mí este tema es un tema que realmente da para dedicarle la vida entera a este tema ¿entendés? ahora yo pienso si yo encuentro a alguien acá en la matrix ¿da? con el que tengo bien que vos vamos a decir acá vos tenés que buscar que que coincidan ¿eh? por ejemplo vos tenés que ver lo de los lo de los signos por ejemplo si vos sos signo de fuego ¿eh? si vos estás con otro signo de fuego no se pueden llevar bien esto y lo otro pero por lo general ¿eh? vos tenés que ver ese complemento acá no podés eso no te lo podés zafar acá en la matrix de decir que no es solamente la atracción física sino que haya un complemento como una conexión mental y espiritual con la otra persona ¿eh? pero yo digo ¿qué pasa si yo encuentro a alguien acá o vos encontrás a alguien acá ¿eh? vos decís vos lo tenés que elegir porque cuando vos estás integrado vos elegís la pareja ya no la elegís con los mismos parámetros pero vos que tenías antes cuando no estabas integrado que la mirabas porque te gustaba la cara y porque te revolvía las tripas como digo yo ¿eh? pero ahora ya no ya no vas a mirar esas pelotudeces ¿entendés? como digo yo para para que me levanté ahora vos vas a mirar otra cosa ¿eh? digo yo y si vos haces algo que dice que vos tenés que hacer que yo vi en el canal de Cristos Lux que decía lo de a polo ¿qué significa? sin polo para generar sin polo ni positivo ni negativo cuando la pareja se encuentra ¿tá? tienen que llegar a dormir juntos sin tocarse para generar eso ¿tá? emocional vamos a decir primero ¿eh? que el otro y que vos que logren quererse pero quererse sanamente ¿entendés lo que te digo? incluso no sé no sé si esos son mitos o son verdades de esa prueba que van los dos al campo lo vi en otra cosa que después lo voy a subir o te lo voy a pasar que van los dos al campo a un lugar no sé a dónde van y están ahí y no tienen relaciones sexuales se acuestan a dormir y se abrazan como como cuando vos eras niño que que te gustaba alguien y decías vamos a dormir juntos esto lo otro y dormimos abrazaditos y dormimos nomás y no te podés excitar ni esto ni lo otro o sea no podés tener mentalidad carnal que eso es del alma toda la pasión y todo eso que se enciende y todo eso es lo que vos tenés que dominar pero yo digo bueno pero si vos encontrara una pareja acá esto lo otro y hicieras bien ese proceso con esa pareja vos podrías salir de la matrix te serviría igual digamos para salir digo yo pienso que sí que si vos la elegiste y el otro te eligió y se eligieron que sí que podría ser que sí que te sirva Andrea dice que no que acá no está tu media naranja si tanto seas hombre o seas mujer no está acá que la estás buscando en el lugar incorrecto esto es lo otro pero yo digo ah no yo no me voy a quedar pensando que la busco en el lugar incorrecto si llega a estar acá y no la encuentro o la encuentro y le digo chau o le digo que no o me digo ah no no está acá ni siquiera me atrevo a conocerlo o si fuera mujer vos si vos sos hombre a conocerla este y llega llega a hacer o podés hacer bien el proceso de integración con esa persona porque a vos te dicen acá que no pero es como como con la comida si vos le echás demasiada sal a la comida la cagás vos decís sí pero también la podés cagar con el incorrecto digamos y yo pienso que no yo pienso que no que eso que eso no no es así ahora no sé si la pareja original está afuera o no si llega hasta la afuera me corto los huevos si llega hasta la afuera que no esté en esta dimensión y que no esté en ninguna dimensión de la matrix pero se dice eso que se van a juntar acá se van a juntar acá y después como dice Andrea en el libro ese se van en un no sé si en esta dimensión o en otra se van en un carro de fuego esto o lo otro porque el espíritu se convierte cuando hacen la integración vos haces tu integración propia y encontrás al otro y en la unión de los dos se hace una fusión pero no una fusión porque tengan relaciones no se hace una fusión es algo energético como decir bueno cuando yo veo a mi perro yo lo adoro y se genera una especie de energía algo que vos no ves pero que él cuando me ve a mí lo emana y yo lo emano cuando lo veo a él a mi perro y es algo que pasa y por qué no va a pasar si yo encuentro a alguien y esa persona me encuentra a mí vamos a decir y generamos como esa fusión en la que las dos personas están integradas que sea en un momento puede ser en cualquier momento vos decís bueno pero qué van a estar haciendo esa pareja cuando eso porque vos siempre te imaginás cómo que tienen que estar haciendo algo bueno es decir vos tendrían que estar haciendo algo ¿cuándo va a ser? y no importa cuándo va a ser pero se puede dar eso cuando vos generás eso de de sin polo digamos y vos lográs tener una relación vamos a decir de pareja así en vez del amor del alma desde el fuego frío o sea vos lo vos también esto es otra cosa como mujer vos lo amás y él y él como hombre también te ama pero te ama con fuego frío ya no con fuego caliente ¿qué significa? que el hombre puede llegar a a domesticar a la mujer y la mujer en lo que tiene que domesticar al hombre también lo domestica pero en el buen sentido de la palabra como tiene que hacer que ser porque hay cosas que la mujer tiene que dirigir al hombre porque son complementos o sea nosotros nos engaña la materia vos ves la materia y te engaña pero esto en realidad es energía imagínate que todos somos energía olvidate de la materia de la persona del cuerpo de la cara de esto de lo otro vos mirás la energía mirás lo interno de la persona y vos para ver lo interno de la persona escuerdo eso y es lógico para ver lo interno de la persona vos en esa conexión que deberíamos de tener todos con todos esa conexión porque cuando vos lográs esa conexión con los demás vos lograrías reconocer más pero no por porque lo reconozcas vamos a decir porque tienen la misma onda porque les gusta la misma música o esto o lo otro no porque tienen porque vas a sentir algo especial ¿entendés? que se va a ir dando eso por eso yo digo que puede ser cualquiera de acá cualquiera no no puede ser cualquiera quiero decir que puede ser cualquier ser humano a eso me refiero puede ser cualquier ser humano pero claro ¿cómo lo encontrás o cómo la encontrás si nosotros estamos desconectados y estamos mirando lo superficial ¿entendés? por eso no lo encontramos ¿entendés lo que te digo? por eso nos cuesta más encontrarlo capaz que no lo encontrás nunca o después están los dos integrados ¿y qué vas a tener? si no se lograra esa esa fisión así entre uno y otro porque una cosa es fusión y otra es fisión después vamos a hablar bien de eso pero desde el punto de vista metafísico en otro video ¿está? este desde el punto de vista esotérico ¿no? digo y si no se da eso no importa no se da y bueno ya está si no se da no se da y si se da porque si hacés las cosas bien se va a dar como digo yo si vos quebras tres huevos le echás una taza de harina le echás este perdón que siempre estoy comparando con una torta ¿no? le echás tres huevos le echás una taza de harina le echás este azúcar y le echás dulce de leche y lo metés al al horno no te va a salir un dinosaurio ¿entendés? te va a salir algo parecido a una torta y capaz que no te sale como digo yo ¿eh? o capaz que que sí que te sale si vos lo haces bien por eso tenés que hacer bien tu proceso de integración y dentro de tu proceso de integración tenés que sacarte todas las ideas negativas que vos tenés del sexo opuesto porque todo eso te hace que vos estés vibrando en eso y vos no modificás el arquetipo y si vos no modificás el arquetipo vos no haces ningún cambio en la matrix y si vos no haces ningún cambio real en la matrix vas a hacer un cambio superficial e ilusorio y podés encontrar una pareja como te digo yo desde la manipulación no es todo lo otro o aquello podés encontrarla pero no te va a durar después se va a terminar porque la manipulación como que tiene un principio y un fin como está basado en algo que es este es falso ¿eh? porque es algo que vos le demostrás al otro otra cosa o sea ni siquiera estás vibrando como tienen que vibrar porque en el amor si es un amor sano y esto y lo otro no vas a estar manipulándolo al otro no le haces al otro lo que vos no quisiera que te hagan a vos o sea vos tenés que sacrificar una cosa para conseguir otra o sea el concepto del hombre y el super hombre vos tenés que dejar de ser hombre para llegar a ser super hombre o sea tenés que abandonar los placeres del hombre de acá y eso tenés que hacerlo vos de forma voluntaria si vos ya sabes por ejemplo como digo yo correte si vos sabes como digo yo que vos para para integrarte a vos mismo tenés que cantarte la justa tenés que hacer esto tenés que hacer lo otro y vas a a tener que dejar muchos hábitos que a vos te parecen muy cómodos pero que son más del hombre que del super hombre y eso te lleva a un proceso y hasta que vos no lo termines vos no te vas a convertir en el super hombre por eso vos tenés que como quien dice dedicar tu vida a una empresa digamos a decir bueno a qué me voy a dedicar mi vida a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo y más o menos es como que es como el que se pone la meta de ser rico y primero se tiene que poner la meta de generar una empresa y que le dé más o menos unos pesos y que no le dé pérdida ya como que no le dé pérdida está bien y después después de un año o dos dice bueno con que nos dé el 20% de ganancia está bárbaro porque en un año o dos no podés lograr más que eso tenés que ponerte unas metas cuantificables en las que vos digas el paso uno es este el dos es este el tres también van a haber pasos acá también vas a tener una estrategia que vos tenés que seguir pero es una estrategia para lograr algo mayor y que si no lo lográs nunca no lo lográs pero y si lo lográs ¿por qué vas a pensar que no lo vas a lograr? simplemente vas a hacer otra cosa diferente y que nunca hiciste y que no sabés si la vas a hacer bien o no y tenés que partir de antemano de la base de que vos no sabés nada de eso y que de lo poco que sabés lo vas a ir haciendo pero tenés que concentrarte todos los días en eso porque el alma y las tendencias mentales te van a llevar a dormirte ¿dónde tengo las ojillas? te van a llevar a dormirte y que vos entres en la matriz de vuelta y entres en el engaño mental ese en el que vos vas a querer caer en la tentación de todo esto del alma vas a querer caer en la tentación de la pasión de esto de lo otro de ver a la mujer o al hombre como alguien a quien vos podés poseer y dominar ¿entendés? y todo eso y que como que vos querés es de más que nada al hombre ¿no? la mujer no o un poco capaz que sí pero no es diferente no es así tampoco pero que vos querés este lo querés como de una forma egoísta lo querés porque lo querés es de la personalidad eso entonces este esto otro es otra cosa vos tenés que cambiarte el chip tenés que escuchar otra música por ejemplo también como yo por ejemplo que me gusta escuchar reggaetón o cualquier cosa escucho eso reggaetón viejo y esto y lo otro ¿eh? curto pila de Matrix yo mirá que yo digo que estoy re despierta esto y lo otro pero pila de cosas de la Matrix me encantan a mí también y bueno todo eso tendría que dejarlo para yo vibrar en otra sintonía digo tendría que escuchar otra música para yo vibrar en otra sintonía también y no estar en todo esto porque encima yo soy de un signo de fuego y vos decís todo mi mi biología pasú digamos y mi mi psicología pasú es este es este está identificada con el arquetipo del signo ¿entendés? pero el signo el signo de los signos del zodíaco son arquetipos de acá de la Matrix y vos también tenés que ir modificándolos esos arquetipos digamos ¿entendés? perfeccionándolos como yo veía la otra vez en el video de Lucy después te la pongo ahí para que te lo comparta en la comunidad decía el arquetipo del macho y el arquetipo del misógino y yo la puta carajo los dos son horribles vos te ponés ponés a mirarlo a eso siendo hombre como si vos fueras mujer el arquetipo del macho y el arquetipo de la mujer los dos del 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 misógino ¿no? bueno en el caso de la mujer también están acá como diseñados los arquetipos esto para que nos nos estemos drenando la energía por eso es que tenemos que modificarlos nosotros los arquetipos no solo para liberarnos sino para que no haya drenaje energético tenemos que modificarlo porque te tunearon así nomás la computadora ahora vos tenés que como digo yo vos tenés que que ponerle unos programas nuevos y que esos programas después van a responder a lo que vos querés lograr pero vos tenés que modificar el programa primero o lo gráfico de lo que vos estás haciendo y pensando y sintiendo y siendo acá abajo no sé si me explico si alguien tiene algún comentario alguna sugerencia o quiere preguntar algo porque capaz que no explique muy bien algo o lo que sea ¿no? escríbanlo abajo en los comentarios y lo hablamos en el siguiente video porque yo leo todos los comentarios que me hacen y tal voy a dejar acá el tema igual tengo más para hablar pero no quiero marear ni quiero hacerlo muy muy pesado de entrada el tema porque hay más para hablar y podemos hablar otro poco más de esto este yo te dejo con esas ideas y para que vos las pienses y las repienses de lo que vos querés hacer porque todos los que estamos acá estamos despiertos ¿no? yo sé que las personas que me escuchan están despiertas hay gente bastante despierta y de bastante va a decir bien despierto como estoy yo ¿no? este y quieren salir de la matriz ¿eh? y bueno y este es uno de los temas que no podemos dejar sin hablar tenemos que seguir con esto este por ahí va la mano de la salida de la matriz también vos ves y vos ves si te lo tomás en serio a esto o te entra por uno y te sale por el otro porque muchas veces dicen ay sí tal cosa que dijeron esto y lo otro no funciona no a veces no es que no funcione a veces sos vos que tenés falta de constancia porque todos tenemos como ese yo mediocre digamos o también tenemos todos los problemas que tenemos no es solo el yo mediocre ¿no? porque no vamos a echarle la culpa a decir tampoco que pero sí hacernos cargo y responsable que lo que vemos afuera en todos los ámbitos lo que vemos afuera es lo que nosotros venimos sembrando como digo yo si vos no ves el zapallo es porque vos no plantaste zapallo ¿eh? o porque todavía no está terminado eso lo empezaste pero no lo has terminado o no lo has hecho del modo correcto para que te dé lo que vos querés el zapallo o lo que vos quieras ¿entendés? por eso vos tenés que tenés que ver muy bien esas cosas y ser sincero contigo mismo y después comprometerte sin compromiso no hay nada como digo yo ¿eh? por eso yo en todo le digo a la gente ustedes tienen que comprometerse y leer ¿eh? o cuando estoy con alguien le digo bueno vamos a hablar de esto y esto y yo si veo que una persona no se compromete en algo chico ¿eh? a leer a esto a lo otro a lo que sea y no se va a comprometer a algo grande con un botón te sirve para muestra como dice el dicho y hay veces que el otro no es el momento del otro ¿eh? y por eso a veces ve videos solamente y no es el momento y no quiere leer o no puede yo que sea lo que sea pero vos tenés que poner un esfuerzo de tu parte como digo yo de leer aunque sea una hora por día aunque sea en internet o escuchar audiolibros yo escucho muchos audiolibros y canales y voy aprendiendo ahí y muchos temas no los hablo porque todavía no estoy como para hablar tampoco de los temas pero ya los vengo viendo ahí los vengo junando a los temas y todo lo que me parece importante lo vengo diciendo como para hablar porque como yo le decía hoy a un muchacho ahí que hablábamos digo cuando vos hablás ¿eh? con el otro en el diálogo aprenden los dos porque uno dice una cosa otro dice la otra y como que vos reorganizás los temas en tu cabeza ¿tá? y vos estás siempre lo que tenés que estarlo haciendo siempre ¿tá? este repensando y replanteándote todo lo que vos pensás y esto y lo otro porque la mayoría de lo que tenemos es todo programación somos así somos así asá por programación pero después cuando vos lo hablás y esto y lo otro vos vas cambiando ¿eh? y eso está bueno que tenés que ir haciendo ese cambio constante constante hasta lograr darle con la tecla no quedarte con lo con lo que tenés y nada más decir bueno para eso sirven pila los grupos y las charlas que me gustaría algún día hacer algún en vivo que hablábamos la otra vuelta en el grupo de hacer algún en vivo con varios si quieren hacerme dicen y hacemos a la gente que he invitado no 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 pintó y ya está no pintó pero si quieren hacer de algún tema puntual algún en vivo algún zoom yo tengo descargado el programa de zoom me avisan y agarramos cualquier tema de lo que sea de todo esto que nos interesa a nosotros de lo que sea de lo que pinte y hacemos un zoom y hablamos y si alguien tiene nervios o algo o no le gusta salir en el video no importa se puede poner una foto ahí y no sale la cara y puede hablar en audio como hago yo que grabo en audio porque me concentro mucho mejor que cuando estoy mirando la cámara me estoy mirando constantemente a mí o cosas así no sé me distraigo más claro tengo prendido el ventilador estoy prendiendo el pucho acá no me dieron ganas de ir tengo que bañar ahora y ya porque nos invitaron a comer ahí a la casa de mi vecino este el suizo mi amigo y a cenar ahí digo no sé yo ya comí recién pero voy a ir a comer igual porque allá están haciendo pescado ahí van a hacer pescado y no sé qué más este me tengo que ir ahora ya me tengo que ir tengo que ponerme a bañarme ya y arrancar voy a dejar subiendo este video y nos estamos viendo en cualquier momento un beso desde Uruguay y nos vemos chau